¿Qué onda? Aquí andamos, aquí estamos en Culiacán ya de regreso por aquí estamos con mi compa del azul de la banda ¿Qué onda? ¿Qué nos trae de nuevo por acá? Nada, pues aquí estamos promocionando con toda la gente de Culiacán y aquí mi compa Jorge, pues aquí está llegando de Los Cabos, de La Paz Estamos llegando por allá de la Baja California Sur allá tuvimos una gira ahí, una gira muy cansada ahí con la gira Pacífico pero cuando fue a toda madre A ver compa, ¿qué me va a presumir? ¿Qué me va a presumir? Esta rola que se llama 24 horas es lo nuevo por ahí la gente que ya navega por el internet que la ve en YouTube también es el video ya oficial ponle el azul de la banda con ese y 24 horas con mucho gusto para que vean lo que hicimos Es todo lo que va a ir para que apoyen el video de mi compa la realita está bien buena, la verdad que no se van a repetir de escucharla está bien buena y aprovechar para mandar saludos a mi compa Cervando, me trae de Culiacán mi hijo ya sabe que estamos en tiro al Pifas, al Yogi, al Betito, al Yin, al Jacobo, al Lienseado a todas las plebadas, todas las plebadas que están detrás de nosotros ¿Al Sushi House? Es todo, al Sushi House que está en tiro a todas las plebadas que están detrás de nosotros aquí estamos mi hijo en Andiro, compa Chuyo, Quinto Elemento ¿Y cómo dice compa? Vamos compa, échale para acá Voy a pedirle a la noche que restase su partida porque al amanecer tú te irás y yo también a nuestras vidas, a la rutina sé que la noche es perfecta, es nuestra amiga discreta, en nuestra habitación se respira la pasión con tu inocencia y mi experiencia si yo pudiera detener este momento para perderme en tu vientre, en tu cuerpo amada mía, no te imaginas las cosas tan bonitas que te haría tan solo quiero un día entero para amarte, tengo mil besos y caricias para darte 24 horas de amor constante, sería lo ideal para este amante ¡Ánimo raza! El Azul de la Banda, 24 horas ¡Ánimo raza, ánimo!